Está Nick Phipps que la deja picar, se queda dentro del campo y descargó en el número 15 en este hombre, en Barrick Burns. Pelota alta y al fondo del 15. La cantó Juan Martín Fernández Lobe que recibe la presión del fullback. La tiene Juan Martín Hernández, se encontró un hueco y se cortó. Y atención, porque así la tiene el 10, el redobles con Juan y Moff. Cambia de paso y se le va y puede venir un nuevo 3 para la Argentina, si no de bordo y Moff puede ser 3 para la Argentina. La tira hacia adentro, la toma Farid y trae de la Argentina. Trae de los Pumas. Y es el momento de la Argentina en el partido de salida del trae de Tommy Leonardi. Llega este contraataque de Juan Martín Hernández. No lo fueron a presionar demasiado el número 10. El trae de Farías. Fijate el juego de pies de Juan y Moff para desbordar a Nick Phipps. Y el pie derecho, ahora lo vamos a ver claramente cómo toca la línea. Ahí. Sí. Pero una buena jugada. La mete él adentro, se usa la defensiva, atención. Emplea la zurda. Camacho que se prepara. Fondo Sánchez. Sánchez. Es Sánchez, sí, por los botines. Tira pase y ahí está Camacho. Y va Camacho. Esquiva un tacle. Tira pase por elevación. La tienen los argentinos y van. Vergallo que la dejó limpita para que siga Albacete. Está creado el pato. La suelta. Camacho, fija una marca. Ahora la suelta. En el contacto Sánchez. Cariza. Ataca Iñazú. Vaya. Por el mendocino. En cara a Stein. Vale un poco con Tepovi. Tranquilícese. No está Albanece. Está con Tepovi. Está el otro gritón. Y la Argentina va con el chelo. Juan Fernández Lobe. Figalo es buena chance. Profundo me gustaría. Profundo. Y para afuera. Y ahí va. Cariza. Tiene la chance el Rosarino. Fuerza la situación el equipo argentino. Juan Fernández Lobe. No. Farías es el que penetra la defensa. Siguen atacando. Figalo. Buen tacle recibe. Y el argentino va. Y se va el try. Y se va el try. Y se fueron al try con Santiago Fernández. El try de los Pumas. Profase como había intentado en el partido. En Ciudad del Cabo. La Argentina tuvo el control del juego. Y fue quebrando a una defensa sudafricana. Que nunca pudo reposicionarse. Y que termina con esto. Con Santiago Fernández. Sus intenciones están faltando un poquito de precisión. El equipo argentino. Queda la respuesta a la ley. Landazgo juega adelante con Santiago Fernández. El pase para Lucas González. Que va. Y ahí va. Se filtró la defensa. Buena corrida de Lucas. Sigue el número 15. Va a tirar desborde. Nadie le aparece. Ahí tira paso. Y está la chance de try. Va Landazgo. Lo tira el guisabor. Y es try de Landazgo. Es try de Landazgo. Try de los Pugas. Try de los Pugas. Martín Landazgo. Qué jugada hizo Lucas González. Se filtró. Atravesó la defensa. La guardó el 9. Y fue el try de Martín Landazgo. Excelente. Primero la obtención en el line-out. Después un par de fallos hacia adentro. La pelota de Hernández. Para que tenga espacio para correr Lucas González. Que se filtra. Va a llegar al tackle Zabea. Después la continuidad del movimiento. Este pase del piso es muy bueno para que Landazgo se anime e intente llegar al try y lo consiga. Gran try de la Argentina. Con una buena obtención en el line. Después con el quiebre por afuera. Totalmente. Gran movimiento del equipo argentino. Mandando falsos. Jugando por la espalda con Juan Hernández. Para cuando la pelota la tomó Lucas González. Los centros de los nacionalistas habían sentado. Habían dudado. Esos.